Vamos a continuar, y vamos a continuar porque, atención, que Pedro Sánchez, aunque le hayan dado hoy mil y un rapapolvos, él siga lo suyo. Dice la siguiente noticia que el plan Antibulos de Sánchez será la rectificación de los medios en 24 horas o demanda. Atención, en 24 horas tiene usted que rectificar o demanda. Entonces Pedro Sánchez tendría que estar todos los días rectificando. Y tener 50.000 demandas. Porque si esto es un plan Antibulos, el principal que utiliza los bulos es el hombre bulo, que es Pedro Sánchez. Porque es que esto hay que leerlo para creerlo. O sea, que este tipo nos venga ahora a decir que nosotros contamos bulos, cuando no ha dicho una verdad ni equivocándose, váyase usted por la puerta de Alcalá. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Antonio Muro. ¿Cómo está don Antonio? Muy buenas noches. Por un lado estoy muy feliz, porque evidentemente las cosas se han vuelto a picas en el día de hoy, como tú muy bien has señalado. Por otro lado un poco perplejo, porque no sé qué hace falta en este país para que toda la caterba de desvergonzados jerifaltes que nos comandan alguno dimita. Tú has citado, pues tenemos a Enriqueta Chicano, tenemos a Yolanda Díaz, José Feliz Tezano, Álvaro García, el propio Pedro Sánchez. Y ninguno de ellos, teniendo o habiendo cometido infracciones que ya han sido señaladas por la ley, salvo Pedro Sánchez, obviamente, aunque está siendo investigada su mujer, pero ninguno de estos altos cargos dimite. Es decir, es incomprensible. En cualquier otro país de Europa, Jesús Ángel, el fiscal general se habría ido, el presidente del CIS habría ido, la presidenta de RTVE española obligada a hacer siete entrevistas, no sabemos cómo los líderes, habría ido. Yolanda Díaz, que ha sido demandada y ha admitido la demanda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por sus reiterados intentos de bloquear su explicación de cuentas, ya se habría ido. Pero aquí no se va a nadie. ¿Usted ha visto a la oposición decir, dimita, señor Sánchez? Dimita, váyase a ninguno de los dos partidos. Y es que además... Díaz y Díaz también diciéndoselo, ¿no? Y es que además da la impresión de que lo que intentan es salvar. Hoy se publicaba que está el Partido Popular intentando negociar en el Congreso a ver si consigue llevar a Pedro Sánchez a hacer una comparecencia en el Parlamento. Pero, señor mío, cite usted directamente a la mujer. Si ya está investigada, si la UCO está detrás de ella, pues no sé a qué se espera. Es decir, da la impresión de que se le pretende tirar otro salvavidas al presidente del Gobierno. Es realmente lamentable. Aunque, si te parece, aunque luego tendrás tiempo para dialogar de todo esto con el resto de tus excelentes contertulios, pasamos a comentar lo de la desinformación. Yo debo decirte que, particularmente, a mí no me preocupa nada que amenace con demandar a la gente. Porque los periodistas de este país, de los medios, de los pseudomedios o como quiera llamarlo, trabajan bien. No estamos hablando de redes sociales. Estamos hablando de medios de comunicación solventes que mantienen inesta la bandera de la democracia porque es la bandera de la información. Así que, si quiere demandar, que demate. Es decir, probablemente se meterá en otro farragoso conflicto judicial como el que Convieto Ruido ha iniciado, que no lleva a ninguna parte, porque las afirmaciones que él hizo en su derecho de opinión y, evidentemente, utilizando un lenguaje políticamente aceptable, como que el final de Pedro Sánchez, debido a lo que estaba haciendo, iba a ser trágico, pues yo no veo ningún tipo de daño punitivo. Y probablemente se le volverán… Todo este tipo de maniobras se le volverán en contra a Pedro Sánchez. No puede ir. ¿A quién va a demandar? ¿A quienes han publicado los bulos de la información de su mujer, que no son tales? ¿O se va a demandar al país o a sus medios afines por comentar que la ONU ha dicho que tiene que modificarse la ley de la concordia, que es un auténtico bulo porque la ONU ha tenido que volver a desmentir? No me preocupa. De verdad, que si lo quiere llevar adelante, se va a meter en un farragoso pleito judicial contra los medios. Los medios son rigurosos, los medios son serios y no publican bulos, por lo menos los medios con los que nosotros trabajamos, con los que tú y yo estamos en contacto. Si me preocupa, y eso se habla menos, es la otra parte de control, que es a través de las empresas y los contratos de publicidad. Eso que se puede hacer en silencio y con el boletín del oficial del Estado no hace falta, sino simplemente cogiendo el teléfono y llamando, poniendo campañas publicitarias, quitando campañas publicitarias, ese sí puede ser un método de control coercitivo contra la prensa, contra los medios de comunicación. Pero que él afirme o alguien de PSOE afirme que van a demandar, pues que se pongan a demandar. Si los periódicos, los medios tienen equipos jurídicos y cuando se publica lo que es verdad, no hay miedo a las demandas. Pues don Antonio Muro, como siempre, dale las gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos vosotros.